Hola amigos, ¿cómo estás? La fórmula del fracaso es el tema que quiero tratar contigo el día de hoy. ¿De qué trata este tema? Bueno, hay una fórmula que te va a llevar siempre al fracaso y que debemos de tener en cuenta para poder tener todas las cosas listas y que esto nunca nos ocurra. No creo que ninguno de nosotros quiera llegar a fracasar, pero si seguimos ciertas cosas y seguimos ciertas instrucciones es casi seguro que tenemos el fracaso asegurado, ¿ok? Mi nombre es Vinicio Ramos y me dedico a transformar la vida de las personas alrededor del mundo con mensajes de abundancia, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo personal. Todo aquello que aporte un verdadero valor a la vida de las personas y lo más importante de todos es que te traiga resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, la fórmula del fracaso es querer hacer las cosas perfectas y mejor que nadie o ser único en lo que haces, totalmente único. ¿Por qué? Mira, es más importante hacer las cosas que tratar de hacerlas perfectas. Tú dirás, pero Vinicio, ¿cómo es posible esto? Sí, es mejor hacer las cosas que tratar de hacerlas perfectas. Normalmente quien trata de hacer las cosas de una manera perfecta termina no haciendo nada. Acuérdate muy bien, quien busca hacer las cosas de una manera perfecta normalmente termina no haciendo nada. Dice la Biblia que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Se pone a contemplar las nubes, se pone a contemplar los vientos, pero la cosecha nunca va a llegar. Mira, hay una historia que me encantó, que me topé hace poco, que decía que cuando comenzaron los viajes a la luna, cuando comenzaron los viajes al espacio, hubo una preocupación en la NASA ya que los astronautas no tenían cómo escribir. ¿Por qué? Porque si tú ves una pluma, una pluma funciona en base a gravedad. La pluma está parada y la tinta cae hacia la punta y eso es lo que hace que la pluma escriba. Se dieron cuenta que al mandar una pluma al espacio, la pluma no iba a tener gravedad. Como no iba a tener gravedad, entonces no iba a poder escribir. La NASA pasó cinco años investigando cómo hacer que una pluma escribe en el espacio. Gastaron 12 millones de dólares en tratar de encontrarle una solución a este tema, creando un bolígrafo especial que congele la tinta y que pueda. Bueno, un tema extraordinario. Mientras que dice la historia que los rusos llevaron un lápiz y los astronautas tomaban notas con lápices. Otro caso, yo conozco un poco de la cultura japonesa y dice que los japoneses empezaron a hacer una fábrica de jabón. Una vez le llegó una queja de un cliente que había recibido una caja de jabón vacía. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Los japoneses son extremadamente disciplinados en ese aspecto y no se permiten para nada de que haya un error de este tipo. Entonces lo que hicieron es implementar una serie de rayos X y una serie de tecnología, poner unas balanzas para calcular el peso de las cajas y que nunca pase una caja vacía. Bueno, un empleado que llevaba más de 10 años trabajando en la empresa, lo que hizo fue poner un ventilador en la línea donde pasaban, en la línea de producción de las cajas de jabones. ¿Por qué? Porque si había una caja de jabón vacía, iba a salir volando y se iba a saber que estaba vacía y nunca iba a pasar una caja vacía. Entonces lo que queremos ver es que mira, cuando intentamos hacer las cosas de la manera perfecta, de una mejor forma, realmente no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Debemos de buscar hacer las cosas sencillas, de una manera práctica, de una manera puntual. Mira, y es muchas veces lo que yo trato de hacer en mis entrenamientos. A veces nosotros buscamos el éxito, buscamos alcanzar la libertad financiera, buscamos tener más dinero y nos complicamos tanto. Y digo nos complicamos porque yo también sufro de este mal que creo que la mayoría de nosotros tiene. Y nos pasamos buscando el negocio perfecto, nos buscamos pasando los ingresos correctos. Comenzamos a buscar tantas cosas en nuestra vida para tratar de hacer las cosas de una manera perfecta. Pero resulta que a veces la solución está al pie, al frente de nosotros, es de lo más sencillo. Mira, yo me he topado con casos de mis alumnos muy complicados. Y cuando comenzamos a trabajar y le muestro lo sencillo que esto puede ser, sin complicarnos, sin darle tantas vueltas al asunto, se dan cuenta y me dicen, wow, no pensé que era tan sencillo como era, como lo estamos solucionando. Y realmente sí, a veces nos atoramos años tratando de iniciar un negocio, tratando de encontrar la pareja perfecta, tratando de encontrar el negocio perfecto, de a qué dedicarnos, de encontrar un trabajo perfecto, de encontrar la religión perfecta. Y a veces la solución es más sencilla de lo que pensamos. Empecemos a pensar sencillo y es parte de lo que yo hago en mis entrenamientos. Trato de simplificar las cosas, de hacerlas muy sencillas y llevar a mis alumnos paso a paso a que puedan encontrar esa sencillez que les va a hacer alcanzar el éxito que tanto desean. Si quieres ser parte de uno de mis entrenamientos, tengo uno que se llama Coaching Explosivo de Resultados, en donde te enseño a simplificar las cosas, hacerlas de manera sencilla para que puedas alcanzar el éxito que tanto deseas, pero sin complicarnos la vida, haciendo que las cosas sucedan, más allá de que sucedan perfectas, que sucedan. Finalmente lo que tú quieres son resultados y cada uno de mis entrenamientos se basa en resultados. Si quieres empezar a tener resultados sorprendentes en tu vida, trabajando de una manera sencilla, envíame un mensaje por interno para darte la información de este entrenamiento. Te voy a hacer una pequeña entrevista para ver si realmente yo puedo ayudarte con este entrenamiento y si tienes el coraje para tomarlo, porque no todas las personas están disponibles para tomar este entrenamiento. Muchas gracias amigos por estar en sintonía. Ese fue el tema del día de hoy, la fórmula del fracaso. Nunca te dejes llevar por ella. Saludos a Lintovar, a Manuel, a Oye, que Jorge Muñoz, cámbiate el nombre, Jorge, Roberto, Lidia, María, Natalia. Ok amigos, muchas gracias por su sintonía y nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo y recuerda, jamás trates de hacer las cosas de manera perfecta, porque esto solo te llevará al fracaso. Un abrazo a todos, nos vemos, chao, 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 chao. Un abrazo a todos.